Música Pobrecita la Paloma mía a mi compadre ni las alas le dejo Pobrecita la Paloma mía a mi compadre ni las alas le dejo Y ella no hace curru cucu 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 Viva yela bonito Que sera el ambiente esta noche compadre Esa paloma que volaba en el tejado Pégame compadre el gavilán se la llevo Esa paloma que volaba en el tejado Pégame compadre el gavilán se la llevo Pobrecita la paloma Pégame compadre ni la sala le dejo Pobrecita la paloma Pégame compadre ni la sala le dejo Y ya nace Ya nace Y ya nace Y ya nace Y en la batería El incomparable es Milton Echel compadre Y ya nace 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 Como no hay que dar la paloma para toda la gente Muchas gracias